Hola que tal amigos como están espero que bien Miren estas tres lindas crías mayormente mis periquitas sacan de tres a cuatro crías Ya les he mostrado algunos videos anteriores la mirada de algunas de mis periquitas que han sacado tres o cuatro crías En una o dos ocasiones mis periquitas sacaron seis crías y rara vez sacan uno o dos crías ¿Por qué si nuestras periquitas ponen cinco o seis huevos solamente salen uno o dos crías? Una de las razones podría ser que algunos huevos o los demás huevos no han estado fecundados Por eso es muy importante hacer la ovoscopía para poder saber si que huevos están fecundados y que huevos no Y los que no están fecundados los podemos retirar del nido para que la periquita abrigue los que si están fecundados Otra de las razones es porque algunas crías de repente han muerto dentro del huevo Mayormente las periquitas sacan sus crías a los 18 días Sin embargo se pueden retrasar uno o dos días Después de esos días si la cría no ha podido salir se muere dentro del huevo Por eso se recomienda que nosotros debemos marcar los huevos, enumerarlos Y llevar un control de cuando la periquita puso el primer huevo y así sucesivamente Y también la fecha de cuando pueden hacer Y de esa manera vamos a saber cuando cumple 18 días Podemos dejarlo que pase uno o dos días Pero luego al dejar día lo tenemos que, si no ha salido la cría del huevo lo tenemos que ayudar Yo en mi aviario he ayudado a un par de crías Gracias al control que llevo en un cuaderno o a punto de las fechas Y de esa manera lo ha podido saber cuándo debió salir del huevo Y de esa manera ha ayudado a un par de crías Otra de las razones por que a veces las periquitas solo sacan uno o dos crías Es que de repente no abrigó bien los otros huevos O no los calentó bien Y de esa manera se malogran los huevos Miren, la periquita acaba de entrar al nido Quiere ya abrigar a sus crías o darles de comer Esas son algunas razones de por qué las periquitas sacan solo uno o dos crías Miren ahí está la mamá Alimentando a las crías Como pueden ver una de las crías es un tío Ahí lo pueden ver Y vamos a ver qué mutación van a hacer las otras dos crías Espero que este video les haya gustado Si les ha gustado les invito a que me dejen un like Y si no son suscritos les invito a que se puedan suscribir Para seguir subiendo más videos Del progreso o del avance de esas crías Como también de los periquitos que tengo acá en mi diario Ahora sí Lo voy a dejar a esas tres crías Para que la mamá de entre y lo siga dando de comer Y si no son suscritos les invito a que la mamá de entre y lo siga dando de comer Y si no son suscritos les invito a que la mamá de entre y lo siga dando de comer